Cuba cuenta con una estrategia universal de vacunación con principios fundamentales como el proceso escalonado e intensivo, donde ha sido también esencial el carácter nacional, el empleo de vacunas propias, la cobertura total y la organización por etapas. Cuba ha estado promediando más de 200.000 dosis y más diarias, es decir, ha habido días que hemos estado por encima de las 350.000. Y entonces ha sido escalonada y a partir de las fortalezas que tenemos. La hemos podido hacer y ha podido hacer una estrategia en primer lugar porque Cuba tiene un sistema nacional de salud con las fortalezas que tiene y porque tiene una industria biofarmacéutica con todas las fortalezas que en todos estos meses se ha venido explicando, sustentada en el modelo económico y social cubano, que permite y posibilita que esto sea así. Y sobre todo porque además hemos sido muy consecuentes con el componente regulatorio y el componente ético que lleva al desarrollo de las vacunas. Más de 5 millones de personas, o sea el 44,9% de la población cubana, ya han completado el esquema de vacunación de tres dosis. A esa alegría se sumaron las buenas nuevas de septiembre con la entrada de la Soberana Plus para convalescientes adultos, la Plus con o sin tiomersal y la Soberana 02 para los niños alérgicos sin tiomersal. La vacunación infantil también ha sido un hito. En 20 días la nación ha vacunado a más de 1.6 millones de niños dada la alta efectividad de los inmunógenos. Así, nosotros tenemos un resultado realmente que pudiéramos catalogar prácticamente espectacular en los niños. O sea, estamos hablando que a la segunda dosis hay una respuesta prácticamente de todos los niños entre 3 y 11 años y de hoy la inmensa mayoría, más del 90% de los adolescentes responde. Cuando con la misma segunda dosis, en el caso de los adultos, solamente un 75% responde. O sea, estamos hablando de que hay una diferencia, una diferencia importante. ¿Y qué pasa con la tercera dosis? Con la tercera dosis la respuesta se refuerza de manera impresionante. Las últimas jornadas llegan con mensajes esperanzadores para Cuba en su lucha tenaz contra la pandemia. La extensión del autorizo de uso de emergencia de Soberana 2 en niños y la reciente aprobación del autorizo de inicio del ensayo clínico de la vacuna Soberana Plus para menores convalescientes dibujan la alegría en nuevos rostros. Esa es una buena noticia también para la familia cubana porque, bueno, los niños se están vacunando hoy con su esquema que está establecido, pero los niños que ya padecieron la enfermedad pues también van a tener la oportunidad de tener su dosis, su dosis de refuerzo. Y eso es una buena noticia que este ensayo clínico en los próximos días comenzará y, bueno, está previsto que tenga aproximadamente la inclusión de 530 niños. Se va a realizar en la provincia de La Habana y Cienfuegos. Y realmente nosotros queremos transmitirle a la familia que tengan mucha confianza porque los niños pueden empezar la escuela y creo que eso es bueno decirlo, ¿no? Los niños pueden iniciar las clases porque el haber padecido la enfermedad le deja cierta protección y es una protección que los va a ayudar de cierta manera, aunque se está trabajando, por supuesto, toda la industria está trabajando para poder hacer estudios con relación a las dosis de refuerzo, que también sabemos que con todas las variantes que están surgiendo nuevas del coronavirus es muy importante ir desarrollando todo este tipo de estudios. Aunque Cuba ha logrado un desarrollo acelerado de las vacunas en apenas 16 meses, la gestión logística en la industria biotecnológica ha sido de gran complejidad. Es extremadamente complejo el proceso logístico en esta industria. Súmele el hecho de estar en una isla. Todo tiene que llegar por barco o por aire. Y súmele la variable más triste, más vergonzosa. Y es que persiguen cada una de nuestras transacciones, tanto económicas como financieras. De todo eso creo que va a contribuir a la salud de los cubanos y no solo de los cubanos. Cuando uno suma todas esas variables, pudiera llegar a una conclusión de que no es posible lo que se ha obtenido en Cuba. Y si a eso también le suma el efecto de la pandemia, que se paralizó prácticamente el comercio mundial, realmente esto lo digo no en aras de hacernos cosquillas nosotros mismos, ni de estar contentos nosotros mismos, sino en aras de hacerle saber a nuestro pueblo qué ha significado todo lo que hemos logrado de conjunto. Entonces que Cuba tenga un crecimiento tan acelerado en la administración de dosis de vacunas anti-COVID en su población, remarcó el experto, no es un hecho fortuito ni al azar, sino que es algo diseñado con una coordinación estrecha y sinérgica de la ciencia con salud pública. ¡Gracias!